10 de marzo de 2018 6 y 47 Cechiganda en rueda de prensa. Javier Zorrilla el partido ante el Legan S se presenta para el Athletic como el primer paso para iniciar la remontada europea frente al Olympique de Marsella, una gesta en la que Cuco Ciganda no duda ni un momento. 11. Ganar al conjunto pepinero con un buen partido que vuelva engancha a la Afici N rojiblanca ser una Iniechi N de moral para afrontar el duelo del PR Simo Jueves, Nimo Vestuario. 12. Hay que darle la vuelta a Rpido y recuperarse, porque no hay tiempo, no hay tregua. 13. Maana hay una nueva oportunidad de jugar en San Mamese y sin excusa alguna para hacer un buen partido, partido importante, viene el Legan S y de cara al jueves era un incentivo, un puto de moral y confianza para el grupo y todo el mundo. 14. Es un partido importante, como todos, y una forma de coger buenas sensaciones y hacer algo importante, Legan S, ya sabemos la temporada tan inmaculada que es, llevando a Sier. 15. Es un equipo muy trabajado, muy tético, que sabe lo que quiere y lo que ficha, con jugadores con mucho Fsico, que corren Máximo. 16. Es, teniendo una trayectoria muy regular en Liga, aunque ahora ha tenido una racha MS irregular porque el Epe es la Copa. 16. Es un equipo difícil de doblegar, muy rocoso defensivamente, muy ordenado, en la estrategia son muy peligrosos y a ver que estar muy atentos porque tienen mucha paciencia y no se siente ink modos defendo en su campo. 16. Debemos estar muy atentos a las contras que nos pueda hacer a TM Esfera en San Mamese. 17. Al final es un partido del Athletic y eso no es cualquier cosa, Sest como Sest. 18. Las alegas Sesteau son muy pocas y soy consciente de que el juego no es tal siendo el deseado, pero es un partido del Athletic, que no es poca cosa. 19. Si tenemos momentos buenos, la gente se divierte como el de Adel Valencia y tenemos que aspirar a eso, si lo damos la Comuni en Ser por las dos partes. 20. Ese perrito de la remontada. De cara al jueves, faltará MS que nosotros no creírramos. 21. Me parecerá increíble que alguien no tenga esperanzas de que el jueves se pueda remontar, no concebirá que ni el NA aficionado del Athletic no piense que podemos remontar en San Mamese calendario apretado. 21. No me importará jugar a Mahan a la vuelta ante el Olympique, pero el calendario es el que es. 22. Vas prieto y con la soga al cuello efésicamente, pero como todo el mundo que juega partidos europeos hubiese sido mejor tener descanso y que nos eliminasen los rusos, pues no. 23. Mejor estar a cua ahogados, asfixiados y con esperanzas de pasar el jueves. 23. Trayectoria en casa. Fue un desastre el DEA del Eibar, acabamos muy, mal el DEA de la Real y el segundo tiempo del M Laga fue flojo, lo de MS no hemos estado bien. 24. Pero contra los primeros equipos de la tabla han sido partido MS que aceptables, de pelea y disputa, pero sin estar a gusto con lo que estamos haciendo. 25. Nos está haciendo falta hacer ocasiones y gol. Ah tenemos un debe importante. 25. Nos vemos en el próximo video. 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 26. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.